Bueno, buenos días. Estuvimos mirando un poquito con ustedes algunos de los trabajos que se vienen realizando a lo largo de toda esta gestión para de alguna manera ayornarnos a los requerimientos que tiene hoy nuestro hospital con la incorporación de traumatólogos, especialistas en columna y se está haciendo justamente un área en donde haya dos consultorios de traumatología para poder agilizar todo lo que sea la atención y próxima a lo que es radiología que también tienen acceso a poder ver temporariamente porque la idea es que a futuro puedan tener una computadora en donde las placas que se realicen las puedan ver en forma online sin necesidad de imprimirlas y realizar todo ese tiempo que de alguna manera genera un retardo en la atención del paciente. Bueno, también estuvimos recorriendo o estuvieron sacando algunas fotografías de lo que es el registro civil que eso era una necesidad que fue solicitada por registro de las personas para la implementación de la pronta inscripción de los recién nacidos dentro del hospital de manera que el recién nacido ya sale con su documentación correspondiente ya desde este hospital. Era necesario hacer un área que sea exclusiva para ellos y bueno, ustedes vieron que se está ambientando un lugar un espacio en donde se está colocando pisos lo mismo que en traumatología que está a espaldas de los consultores de traumatología un área justamente para eso. Bueno, después estuvieron viendo un poco lo que es la entrada, las modificaciones que bueno, es un hospital que está en permanente refacción por lo menos desde el que yo recuerdo porque tiene muchos años y bueno, había muchas cosas que ayornar. Todo se está realizando con personal municipal y bueno, ustedes vieron que la calidad de los trabajos es muy buena, como si fuera una contratación realmente pagada a un tercero. Realmente hay gente muy importante dentro del staff municipal. Los tiempos de obra a veces son un poco elásticos porque depende también del tiempo. En el área interior siempre los plazos son un poco más exactos pero bueno, ya están casi finalizando porque no se olviden que además de los pisos, de las paredes se hace la instalación eléctrica, colocación de mesada, de piletas o sea, hay un montón de cosas que son necesarias para un consultorio más de traumatología, se trabaja con yesos y demás por lo tanto lleva tiempos que se van agregando.